¡Hola! ¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más aquí al canal para un nuevo vídeo. Un gameplay de... de Nintendo. Hoy vamos a jugar Double Dragon 1. Por ahí se comienzan las cosas chicos, vamos a viajar en el tiempo y vamos a ir hasta el año 1988. Donde ha salido este videojuego para las consolas... ¡Uff! ¡Súper antiguas! ¡Dale a estar! Ustedes ya saben cómo comienza la historia. Hay una tamisela en peligro que tenemos que rescatar. Este juego es por turnos, así que vamos a ser muy pacientes, pónganse cómodos y disfruten del vídeo. Player One. Fight. Saltaba eso, ¿no? Sí, 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 pero estoy perdiendo. Mucha tecnología para este año. ¡Dale, dale! ¡Dale que desaparezca! ¡Dale tu patada ahí! ¡Oh! ¿Cómo es posible? ¡Dale! Ahí, puñete y patada. Ahí está la manita que te indica... ¡Eh! ¡Es por aquí! Eso. Eso, por ahí. Sube, sube. Sube, sube. Ahí están las... Están las del... Las del dojo. Esperales con patadas, no sé. Estás a recoger su... Eso. ¡Se puede! Un látigo cepa. ¿Se puede recoger? A ver, vamos a ver si... ¡Oh! ¡Mira, mira! Está el látigo cepa. ¡Dale con el látigo! Uno. Dos. Uno. Uno más, uno más. Ya está. Y es... Y es esto. O sea, a la derecha. Vamos ahí, dale al... Al tipo ese. ¡Uy! Ya se está cargando un barril, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Está cargando... No sé cómo lo ha cargado. A ver, ¿cómo puedes cargar? Eso, eso. ¡Ahí está! ¡Se puede! ¡Se puede, se puede, se puede! ¡Oh! Bien, bien, bien. Con el barril. ¡Le da una madriza! ¡Ah! Otra más con el barril, dale. Alza el barril, alza el barril y dale. ¡Apunta bien! Eso. Ahí se ha desaparecido. Dale, a la derecha, a la derecha. Es que ya ha sido muy usada, ¿no crees? Ahí tiene otro látigo cepa. Esta vez es morada la chica. Uy, ¿se ha quedado ahí? Se ha quedado ahí. Sí, sí, se ha buggeado, se ha buggeado. Dale, dale, dale. Dale con todo. Nada, se ha quedado ahí. Los bugs del juego. Clásicos en estos. Clásicos. Ni modo. Uy, la musiquita está genial, ¿eh? Uy, uy, uy. ¿Qué onda? ¿Qué onda con esa? ¡Ey! ¡Puedo joder! ¡Puedo joder! Con ese arrimón ahí, ¿eh? Interesante, interesante. Ay, ¿por qué te caes? Toma, toma. Uy, uy, ¿qué onda? ¿Qué? ¿El viento les está atacando? ¿Qué onda? Mira, mira. ¿Dónde? Los FPS es que no se pueden cautelar. Se está escapando esa. Dale, dale. Encímate, encímate. Uy. Uy, otra onda. Ay, 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 ay. Se está viendo como en feria, oye. Dale, 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 dale. TJC. ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dale, vos. Tienes el... Eso. Ay, no, no, no puedo. A ver, esa cosa, esa cosa. Es eso. Creo que le tienes que caer ahí. Ay, sí, porque no tiene vida, ¿no? Sí, sí, no tiene vida. ¡Ahí está! ¡You win! This is the champions. Staggy 1, por si acaso. Staggy 1, ¿eh? Staggy 2. Misión 2. Recién va a comenzar. Así que, bájale. Eso, dale, dale. Mira, está cargando una caja del TJC. De tejones. Bueno. Dale, dale, dale. Dale, vamos. Dale, dale. Con todo. ¡Uy! Se le ha cargado tu caja. Cuidado, ¿eh? ¡Ay! Que te llega el pedido, ¿eh? Es un pedido de Amazon. Una caja de mercado libre. ¡Ay! Este sabe pelear, este sabe pelear. Pues ya son unos muebles que son ya de un nivel más alto. Tienen mallas verdes. Mira, mira. Ahí se ha desaparecido. Sí, bueno, ya. ¡Ay! ¡Uy! El látigo te baja feo, ¿eh? Cuidate. Dale, dale, Eos. Dale, dale. Dale, pues. ¿Qué onda? Por mí el botón. Que lo grimo, que lo grimo. ¿Y ahora qué? Por ahí arriba. Ah, por ahí arriba, por ahí arriba. La derecha, la derecha. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Dale, dale. Al salvat. Eso. Úsalo bien. Usa la fuerza. ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Te has desmayado o qué? Toma. Toma. Misión 1. Así se juega, mira. Toma. Y perdí. Perdimos, Stark. Perdimos. ¿Qué pasa? Ay, qué pasa, qué pasa. Patadas voladoras. Aquí es un poco más difícil, ¿no crees? La vida un poquito te dura menos, la verdad. Voy a la derecha. Voy a la derecha. Ya aprendí la lección. ¡Ay, sí! Sí, son algunos trucos que aprendí. Se llama experiencia. Por el látigo, sepa. Yo les espero con puños, ¿eh? Toma. Toma, toma. Ay, caramba, ya pues. ¡Ay, caramba! ¡Ah! Ay, ¿lo ve que es feo? Toma, pucha, maldita sea. Que me quieren acosalar. Se ha supercibido. Me han robado. ¿Qué ha pasado? El viento. Me están robando el viento, pues. Toma. ¡Ay, púchale! ¡Púchale! ¡Uy, no! ¿Has visto cómo me va? Como en feria. Así se va. Toma, asqueroso. Toma. No, pues. Lo único que me quedó de él fue su bazil. Toma. Ya estoy muriendo, che. Ni siquiera llegué hasta el jefazo. Toma. ¿Por qué me bajan la vida? ¡Uy, uy, uy! Dale. Suave nomás. ¡Ah! 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 ¡Uy! ¡Fuera de aquí! ¡Ah! Nada, continuamos. ¡Masito! ¡Uy, la pucha! Hace de sentir el látigo. Ah, qué bien, qué bien. Le he botado. Con el bate. Te estás esperando, ¿eh? Te estás diciendo... ¡Eh, sube! ¡Sube! ¡Ay! ¿Has visto? ¡Toma! Lo he hecho. ¡Uy, no! Ya aprendió la elección. ¿Y ahí? ¿No quieres desmayarte? ¡Ay! Me voy a ir como en feria. Toma. Malta sea. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Toma. ¡Rayos! Ven, corre. Que no tengo todo el día. Toma. 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 Parece lengua de iguana. ¿Cómo se pasa? Pues, toma la lengua. De, de... De salamandra, o sea. O de sapo, así. Saca, saca. ¿Qué pasó? Ahí estoy, pues ahí estoy. ¿No ves? Ahí estoy. Pucha, ya me estás recibiendo así. Ya nos llevamos así. ¿Qué pasa? Tú vas a pagar todo. Ah, ¿qué pasa? Ah. No, no. ¿Por qué nos responde? Creo que no sirve eso, ¿lo ves? No sirve, no sirve, no sirve. No intentes, no sirve. Vete, vete. Que te vayas. Quiero avanzar ese a mí. No le dejo. Justo, se lo sigo. Fuera, fuera de aquí. Hasta luego. Pa' tu casa. Sí, claro. Misión 2. He aprendido la lección. He muerto. Yo no. Qué ridículo. Toma, toma, toma. Estos son los artículos. Sí, es que es de Amazon, pues. Voy a utilizar la caja. Toma. ¿Por qué si los pueden yo no puedo? Algunas técnicas se pueden, ellos pueden, ¿eh? Y yo... Sí. Toma. ¿Qué será? ¿Qué será? Toma. Toma, asquerosa. Toma. Se destroza el arma, creo que, cuando ellos mueren. Bueno, me voy entonces. Uf. Uy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí estoy yo. Fuera. Ahí estoy yo. Ahí, 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 ahí. Vete. ¿Quieres salvar? No, no puedes evitar el bat. Si o si tienes que hacerte pegar uno, creo. Es que me he desmayado, pues. Ahí está, ahí está. Espérale, espérale, espérale. Fuera. Fuera de aquí. Súbele, súbele, súbele. Se ha lanzado el barranco. Bueno. Se ha lanzado. Vamos, vamos por aquí. Vamos, vamos. Exacto, exacto. No, no, no. No bajes. Toma. ¿Qué me ha costado? Toma. A ver quién la tiene más grande. Toma, toma. ¿Lo has logrado? Toma, lo he hecho. Toma. Toma. No entiendes, ¿no? Ya se han despejado el batido. Ahí, ahí, caramba. Toma, toma. Ya se han despejado. Toma, parados. A vos también. Toma. Vamos a ver qué sigue. Me he quedado con la lengua esa. No, resumir, subir, subir. Las escaleras, ¿no? No, no, no. Subir, subir. Ah, que me apuro, que me apuro. Te alcanzan, te alcanzan. Toma. Toma vos. Quédate en el piso. Sentado. Echado. Se ha echado. ¿Qué cosa? Se ha echado. Eh, espérate, espérate, espérate. Voy a bajar, voy a bajar, voy a bajar. Va a bajar, dice. Ahí, 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 ahí. Le voy a dar una patada y... Toma. Toma. Uy, uy, uy. Sí, sí, sí. Ah, subiremos, subiremos, subiremos. Tú, peligroso. Otra vez, ¿eh? Tengo vértigo ya de todo ver esto. Vámonos, vámonos por ese lado. Vámonos, vámonos. Estarriba. Uy, uy, uy. Ahí está, ahí está. Uy, está más musculoso. Toma, 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 toma. ¿Qué? Es que me da miedo. Ahí va, espera, bajito. ¿Bajará? ¿Bajas o subo? Creo que tengo que subir siempre. Toma, ay, ay, caramba. Toma, toma, toma. Toma, 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 toma. Me queda un poquito. Ay, ya está. Gracias, señor Dios mío. ¿Qué más iluminado en estos momentos? Misión 3. Misión 3, ¿no? En el bosque. En el bosque. En el bosque de los lamentos. Ahí me va a lanzar, yo creo que me va a lanzar. ¿Ves qué te he dicho? Desgraciado. Ay, caramba. Toma, 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 toma. Caramba, que no me dejas. Déjame. Mi vida está rosada. Como la pantera. No lo sabes, morado es. Ah, morado entonces. Señor mío, me estás preocupando, oye. Pensé que estabas viendo rosado. Toma, toma, toma. Toma. Ay. Oh. ¿Por qué en la cara? Feo, feo te baja esa cosa. No te dejes. Eso. Tengo una técnica infalible. Que consiste en agarrarles de la cresta. Toma. Es de mini, mini soldados, mira. Uy, 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 caramba. En el interior, sus minis. Toma, toma. Es que no me dejan en pache. Toma. ¿Ya se averiguó cómo se hace eso? Más o menos, más o menos. Ay, caramba. ¿Qué vas a morir? Uy, uy, uy. ¿Has visto esa patada lo que le sale? Parece una... Parece una... No hay que acabarles, ¿no? Así. Tienes que, tienes que, tienes que. Toma, toma. Vete. Pa' tu casa. Pa' tu casa, pa' tu casa, pa' tu casa, pa' tu casa. Pa' tu casa, pa' tu casa, pa' tu casa. ¡Ah! Dale, dale, dale. Pa' tu casa. ¡Ah! Pa' tu casa, pa' tu casa. Pa' tu casa, pa' tu casa. Eh, es que... Es que... Por otro lado, por otro lado. Pa' tu casa. ¡Ah! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Se ha muerto! ¿Quién me deja así? ¡Ah! ¡Fuera de aquí! ¡Ah! Ese es nuevo, ese es nuevo. Ese es nuevo, ese es nuevo. Sí, por eso. ¿Por qué crees que le tengo miedo, eh? ¿Por qué crees que no me...? No, déjame pasar. Déjame pasar, hermano. Déjame pasar, eh. Muérete de una vez. Nadie te quiere. Déjame pasar, porque estás morado. La música no hay más. ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ah! ¡De tu melena! ¡Eso! ¡Dios santo! ¡Dios santo! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Toma! ¡Uy! ¿Ahora cómo le hago? No sé, no sé. ¡Ah! ¡No, no! ¡Me cae el agua! Ustedes han visto, no he muerto, eh. ¡Dale! Hasta donde le guiamos, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta donde el cuerpo aguante. ¿Has visto? Se ha bugueado. Se ha bugueado, pues mira. ¡Uh! Está bailando en la macarena. ¡Asa! Bueno, bueno, no sé. Hazle, él puede bajar. ¡Ay! O sea, a vos te gusta recibir el mazazo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Baja, pues. Baja, guacho. Baja. Baja, guacho, baja. Está con su bate, pues ¿qué va a bajar? A él le conviene quedarse ahí arriba. ¡Maricón! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Viene con tu propio palo me voy a desquitar! ¡Listo! ¡Wii! ¡Ay! Debe haber una forma más civilizada de bajar eso, sí. Sí, debe ser, debe ser. ¡Ay! Esa cosa explota. Sí, sí, no, pero puedes usarla. Ah, no, ya, ya. Ya no. Cuando estaba parpadeando ahí era... ¿Qué es eso eso? ¡Toma! O sea, ese bate es bien fuerte, ¿eh? Quisiera tener el bate hasta el final. Sí, quisiera tener el bate hasta el final. O sea, el zaparillo, pues se fue, se esfumó. ¡Ay! El látigo sepa. ¡Toma, látigo! ¡Una vida más, una vida más! ¡Oh, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Cose, cose, que te esperan! ¡Está bien, está bien! ¡Aún tienes! ¡Cose, cose, eh! ¡Cose, cose! ¡Ah, eh, eh, eh! ¡Qué pasó! ¡Tú cose, cose! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está bugueo! ¡Cose, cose! ¡Aprovecha el bugueo! ¡Cole! Total, te espero uno más, más mamado. ¡Ay, qué bumbo! Y esa no es la final. ¿Te vas a contar? La siguiente, a ver, hay más. Sí, 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 sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¡Ah, ya sé cómo haces eso! ¡Está bien, pues! Pero por suerte no vas a salir. ¡Uy, uy! ¡Yo no sé cómo haces eso! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué le he matado! ¡Qué le he matado! Yo no sé cómo se hace eso, ¿eh? ¡Me he tirado! Pues a ver, utilízalo aquí porque vienen más de sus hermanos. ¡No te snooko al fabrico! Se han enterado de su muerte y ahora cobran... ¡Ay, que tú, que tú! ¡Que tú agarres el cuchillo! ¡Venganza! ¡Ah, ya sé cómo es! Lo agarres y le das esto. Yo, teniendo el cuchillo, lo hubiera usado de una buena manera. ¡Ay, ay, ya sé cómo es eso! ¡Ay, ay, ay! Estos coches vuelan. ¡Ay, ay, ay! Que vuelan macizo, ¿eh? Vení que te voy a enseñar a volar. ¡Ay, ay, ay! Es que no tengo un cámara. Has recogido el cuchillo. ¡Ay! Aprendiendo nuevas técnicas. Dale ahí, está el primer hermano que se entra de la muerte. ¡Tú! ¡Tú mataste a mi hermano! Teníamos el cabello morado. Ahí está mi hermano. ¡Mi hermano! ¡Me ayuda! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? ¿Te están pegando? Sí, sí, sí. Me están pegando. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa con mi hermano? ¡Ya se ha muerto, Torito! ¡Ay, ay, ay! ¡Torito morado! ¡Estoy igual que más o menos! ¡Torito morado! ¡Ay! Ahí faltan dos que vengan. ¡Ay! Que vengan dos, por si acaso. ¡Fuérate aquí! ¡Torito, yo te vengaré, Torito! ¡Ah, fuera! Esa lanzada creo que no la llamó. ¡Ah! Pues. ¡Pues morí! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ay, pucha! Ese masazo, chico. ¡Fuera de aquí! ¡Ah! ¡Charamba! ¡Ay, pucha! ¿Ya nos llevamos así? Creo que supone cada vez más difícil. ¡Ale, que saltas! ¡Ah! 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 ¡Pucha, el chapuzón! ¡Que no me quiero bañar! ¡Que no me quiero bañar! ¡Listo, chicos! ¡Hasta ahí hemos llegado! ¿Otra vez? Eso es lo malo de los juegos de Nintendo, que no solamente nos dan una vida y la tenemos que cuidar como oro. En vano ahí tenemos vidas. Esos corazoncitos. Bueno, chicos, esto sería todo por el video de hoy. ¿Serio? Vamos a tratar de mejorar. Así que va a haber una segunda parte de este video. ¿Qué más? No sé. A ver, déjenme en los comentarios si ustedes han podido pasar este doble dragón. Díganos cuál es el pasadizo secreto. Cómo evitar los del cabello morado. O algunos trucos, no sé, que sepan ustedes y que nosotros no sabemos que nos puedan servir. Suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Gracias.